Voy a tratar de hacerlo un poco más dinámico, es la tarde, ya tuvieron su coffee break, ya van a empezar con un poquito de sueño ahora, dentro de unos minutos. Así que vamos a hacerlo dinámico, vamos a hacerlo interesante. Este tema de certificaciones religiosas, nosotros como personas jurídicas nos especializamos concretamente en dos certificaciones para alimentos. Una es la kosher, que es para la comunidad, ahorita le explico eso, una es la halal, que es para la comunidad musulmana, y otra es la kosher, que no solamente es para los judíos, como solía serlo, como quizás se pueda creer hoy en día. En realidad nosotros somos el porcentaje más pequeño de aquellos que consumen kosher. Y esto se debe a una serie de factores, porque, si no, muchas gracias. Si nos remontamos 10 años atrás, efectivamente los únicos que consumíamos kosher eran los judíos ortodoxos, los religiosos. Eso ya pasó, eso ya cambió. Hoy en día son vegetarianos, veganos. ¿Saben lo que es un vegano? El vegano es aquella persona que consume solamente, que no consume nada de carne. Y el vegano es la persona que no consume nada que provenga de animales, es decir, leche, quesos, absolutamente nada. Entonces, estas personas, aquellas que tienen restricciones dietéticas, como aquellos que no consumen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, o al gluten, suelen comprar kosher, suelen comprar halal. Y a menor cuantía, ya los judíos ortodoxos, ¿no? Es interesante ese tema, en realidad. Si ven la parte inferior de la presentación, dice halal, no voy a hablar de ese tema hoy día, porque esa es una presentación del día de mañana. Solamente vamos a tratar el tema de kosher. A medida que voy avanzando, si tienen alguna pregunta, levanten su manito y me hacen la pregunta, para hacerlo más interactivo. Si lo que ustedes me van a preguntar, la respuesta la voy a proporcionar en otra diapositiva posterior, les voy a decir, ahorita viene la respuesta. ¿Ok? A ver, ¿cuántos de ustedes ha escuchado, sabe, tiene alguna noción de lo que es kosher? ¿Ok? Muy bien, los felicito. Somos pocos, en realidad, y sigue siendo un nicho muy interesante. Es interesante ver que todos se van por el tema orgánico, todos se van por HACCP, todos se van por ISOs. Y me dicen muchas veces eso, me dicen, no, no quiero kosher porque yo ya tengo HACCP. No tiene nada que ver. O sea, no, no quiero carro porque ya tengo bicicleta. No tiene absolutamente nada que ver. Recordemos de que las certificaciones religiosas son las certificaciones matriarcales, por excelencia. ¿Por qué? Porque la certificación, o el tema kosher, que en hebreo significa es kashrut, está en el Antiguo Testamento, en nuestra Torah y en el Talmud. Estamos hablando más de 5.000 años de antigüedad. La certificación halal está en el Sagrado Corán de hace más de 2.000 años atrás. Entonces, 2.000 años atrás o 5.000 años atrás, no había orgánico, no había HACCP, no había buenas prácticas, no había absolutamente nada de esas certificaciones que no las estoy desmereciendo. Ojo, pero no es que sea que las certificaciones religiosas es algo de moda. No, no, siempre han existido. Solamente que es en los últimos años que se está entendiendo que es un nicho muy especial, muy específico. Y acceder a ese mercado ya tiene relevancia empresarial. Nuestra primera certificación cuando llegamos al Perú fue con Romero Trading. Y en esos tiempos, 4 o 5 años atrás, en esos tiempos realmente ellos mismos no entendían, una empresa tan grande no entendía por qué era necesario el kosher, pero lo hacían porque sus clientes se lo estaban pidiendo. Y ya hoy en día es así. El cliente dice, si tienes kosher te compro, si tienes halal te compro, si no tienes, busco otro. Y ya hay alternativas. Entonces, nuevamente, para los que se han demorado un poquito en llegar, si tienen alguna pregunta, a medida que voy avanzando, levanten su manito y con gusto las vamos atendiendo. Ok, disculpen que me quite el saco, pero tengo calor. Ok, para entender un poco el kosher, debemos saber qué cosa es. Y algunos levantaron las manos habiendo escuchado acerca de qué cosa es kosher, pero definamos un poco. ¿Qué cosa es kosher? Kosher es, como la palabra original, kashrut, es una palabra en hebreo, en yirish, en realidad, que significa apto para consumo, óptimo, en condiciones. El concepto en sí de kosher, el kashrut, proviene, está presente en Levítico 11, o sea, para los que dicen, lo está inventando, no, está en el Antiguo Testamento, yo no lo he inventado. Ahí está toda la información. Y esa norma, por llamarlo de alguna manera, nos da las pautas de todo aquello que es permitido y aquello que no. Esto ha sido materia de estudio por muchos de los eruditos, porque es interesante. En aquellos tiempos, por ejemplo, no existía el pavo. No sé si el pavo se inventó, no sé nada de ese tema, pero en algún momento el pavo surgió y alguien preguntó, oye, ¿el pavo es kosher? Pero no está en el Antiguo Testamento, no está en el Talmud. ¿Cómo sabemos si lo es o no lo es? Pero he estado en muchas cenas de Día de Acción de Gracia en Estados Unidos que algunos rabinos sí cocinan el pavo y otros no. Entonces, es un tema interesante. Muchos creen que el kosher, por el mismo significado que dice, apto y adecuado para consumo, debe, y al certificar un producto kosher, debería eso tener una trazabilidad hasta la tierra, digamos, si son frutas, que abonos se ha utilizado, que fertilizantes se han utilizado. Pero no, en aquellos tiempos no se veían esos temas. El tema kosher era una certificación religiosa que obedecía solamente a preceptos religiosos. En esos tiempos no existían los transgénicos, por ejemplo. La Torah, que es el Antiguo Testamento para los cristianos, proporciona una lista de categorías básicas, de alimentos que son consumibles por nosotros y alimentos que no lo son. En la lista hay varios temas, ¿no? Hay el cuy, conejo, mariscos, roedores, reptiles. Yo creo que, sin prejuicio de ser o no ser judío, nadie debería consumir un roedor o un reptil, ¿no? Pero hay cosas en esa lista, como mariscos, que sí me gustaría, ¿no? Pero son cosas que están prohibidas. Las carnes y aves de corral, terminadas kosher, se faenan mediante un proceso. O sea, no simplemente, no es simplemente que lo compras kosher y nada más. O sea, no es que tú tengas tu chacra y crías tus pollos y ya, mi pollo es kosher, ¿no? Tiene que ser faenado. El proceso es a través de un shejita y quien realiza esta labor de sacrificio especial es el shohet. Son personas especializadas, entrenadas. No siempre son rabinos, pero son personas especializadas en esos temas, ¿no? ¿Por qué los alimentos requieren una certificación como kosher? Muchas veces, el 99% de empresas que se certifican con nosotros lo hacen porque el cliente se los exige. Les dicen, necesito que mi producto sea kosher porque me lo han pedido de esta manera. El 1%, lamentablemente, son los que vienen a nosotros y nos dicen, quiero prepararme para el mercado, quiero prepararme para ingresar a este nicho, quiero certificarme. No suele ocurrir esto, ¿no? Entonces, pero de ese 1%, los que sí están preparados de alguna manera nos preguntan, ¿por qué voy a certificar ciertos productos que provienen de la tierra, que ya son, ya nacen kosher, por llamarlos de alguna manera, ya nacen aptos para consumo? No interviene la mano humana en absoluto. Porque los cereales, granos, papas, camotes, no son, o cualquier otro ítem que provenga de la tierra, de un árbol, de un arbusto, ¿por qué no son automáticamente kosher? Y en efecto, muchos de ellos lo son, pero hay excepciones, como el espárrago, como las fresas, como el alcachofa. ¿Y hay alguien aquí involucrado con el tema de espárragos? No, ya. El espárrago, todos los hemos visto, es un tallo verde y tiene unos pequeños triángulos, ¿no es cierto? Si nosotros volteamos ese pequeño triángulo, lo pelamos hacia atrás, en el interior puede que existan la contaminación de áfidos o de trips, que son unos pequeños insectos que están completamente prohibidos para nosotros, porque si regresamos a la antigua, a la diapositiva previa, dice roedores, reptiles, anfibios, insectos, rastreros o voladores, cualquier tipo de contaminación de insecto está terminantemente prohibida para nosotros. Hay algunos que certifican los espárragos blancos que vienen en salmuera, porque supuestamente el procedimiento ya mató esto, ¿no? Pero también hay debate al respecto. ¿Por qué los espárragos? Eso ya les mencioné. La Torah nos enseña que todas las unidades y a su vez las subunidades deben ser kosher. Entonces, ¿un camote es kosher? Sí. ¿El camote frito es kosher? Depende. ¿Cómo lo han frito? ¿Cómo ha atravesado su proceso de cocción? ¿Se ha utilizado un aceite kosher? Quizás sin darse cuenta, ustedes a diario están comiendo kosher. ¿Galletas Oreo son kosher? ¿Coca-Cola es kosher? ¿Todos los aceites de licor que hemos certificado son kosher? Entonces, cualquiera que usa aceite para freír está utilizando kosher. Entonces, si el camote es kosher, ¿el camote frito lo es? Depende. Si el aceite es kosher, entonces sí lo es. Sin embargo, si esa máquina, esa freidora que se ha utilizado, donde se ha utilizado un aceite kosher y el camote que ya es kosher, pero con esa misma freidora han hecho, pues, una salchipapa en la mañana, deja de ser kosher. Ese producto deja de ser kosher y está ya contaminado. Las aceitunas, por ejemplo, pueden ser kosher, pero las aceitunas en salmuera, si la salmuera no es kosher, el producto deja de serlo. Entonces, lo que quiero demostrarles con esto es que todas las unidades y subunidades tienen que ser kosher a su vez. Margarina empleada para productos que no son kosher, perdón, maquinarias, dejan de ser kosher efectivamente cuando se contaminan con algún producto que no lo es, pero no significa que hay que botar la máquina, significa que hay que limpiar la máquina y esto se llama un proceso de kosherización. Siempre le menciono a la gente, no busquen la palabra kosherización, no existe, yo lo he inventado, pero es para que entiendan de que ese equipo tiene que ser limpiado, esterilizado, lavado y tiene que estar en condiciones óptimas ese equipo para volver a ser usado. En aras de facilitar el entendimiento de lo que es kosher, lo que he hecho es lo he agrupado en tres grupos concretos, los lácteos, los cárnicos y el parve. Lácteos es, bueno, lácteo, leche, queso, yogur, todo aquello que tenga algún derivado lácteo. Cárnicos es todo animal, toda carne animal que sea consumible, obviamente, por nosotros, bajo la norma, la regla que aparece en el Talmud, deben ser rumiantes y de peso incendidas. Parve es neutro. Parve es, no se preocupen en apuntar, cuando si desean la presentación, me dicen y yo se las envío, les doy mi tarjeta y yo les envío la presentación. Esto no es, lo que quiero aquí es ayudar a crear un poco más de competitividad. Yo les voy a hablar de mis experiencias personales con este tema, con lo de kosher y halal, y quiero que ustedes tengan una noción, por lo menos, de qué cosas significan estas certificaciones religiosas, y que realmente seamos más competitivos de lo que venimos siendo. Parve es algo neutro. Tomen en cuenta que nosotros no podemos mezclar cárnicos y lácteos, es decir, una comida que tenga carne, no puede tener queso, no puede estar hecho a base de leche o yogur, no se puede. Bíblicamente está prohibido. Aquellos que tengan Biblia en casa, revisen Levítico 11. Es interesante, es fascinante, porque en realidad explica claramente el motivo por el cual no es permitido. Y aquellos que no conocen esas normas, es interesante saber el porqué de las cosas. Parve, cuando hay, digamos que esta es una botella de ketchup, va a decir, va a tener el símbolo de kosher. En algunos casos va a tener el símbolo de kosher con un guión y la letra D, D de dedo, que significa dairy, significa el producto tiene lácteo. Van a encontrar algunos productos que dicen kosher for Passover, para Pesach, que es Pascua para nosotros. Y esa es una época muy especial del año en la cual todo aquello que puede haber sido kosher durante todo el año, durante esos ocho días, deja de ser kosher. Si tiene algún tipo de levadura, ese es un poquito más complicado, pero lo vamos a ver más adelante. Y si tienen realmente mayor interés, con gusto se los puedo explicar posteriormente. Entonces, hasta aquí iba un poco de la historia, de qué cosa es kosher, para qué sirve, cómo se come, entender un poco de qué se trata. Ahora entremos un poco a las cifras. Las cifras son interesantes, porque nos da a entender si mi mercado realmente es para kosher. Kosher puede ser muy bonito, muy noble, muy altruista, pero quizá no me interesa, pues, ¿para qué voy a gastar en esa certificación si solamente voy a enfocarme en una población muy pequeña, que vive en una región muy pequeña, muy alejada? Entonces, no tendría sentido, ¿no? La industria de alimentos kosher mundial asciende a más de 150 mil millones anuales, con crecimiento del 15% anual. En Estados Unidos, el 60% de los alimentos que vemos en los anaqueles son kosher. No lo sabemos. Sin darnos cuenta, estamos comprando. O sea, imagínense que están en una fila, en Wong, pero en Estados Unidos, y todo lo que ven en esa fila, un lado es kosher, y el otro lado, el 10%. O sea, para que tengan una idea que las opciones, las alternativas, son bastante amplias ahora. Cuando empecé, esta cifra era realmente irrisoria, hace muchos años atrás. Bueno, hace 8 años atrás, cuando empecé con el tema kosher. No llegábamos, ni siquiera al 30%, si mal no recuerdo, pero ha ido creciendo. 21% de los estadounidenses compran alimentos kosher, menos del 25% de los consumidores kosher son judíos practicantes. Ahora vamos a ver esas cifras con un poquito más de detalle. 55% son consumidores kosher, lo hacen por considerar una opción más sana. Hay muchas estadísticas de esto que ya no las consigné, porque no me gustan mucho estas cifras, porque Mark Twain decía, existen las mentiras, las malditas mentiras, y existen las estadísticas. Entonces, los números pueden modificarse para que digan lo que uno quiere que diga, pero a título personal, realmente sí es algo muy importante. Algunas encuestas señalan que hay entre 5.2 y 6 millones de judíos en Norteamérica. Lo cierto, y lo que nos importa, es que solo el 15% de estos consumen kosher. O sea, no interesa si hay 5.2 o 6 millones, lo que importa es que solamente el 15% de esta cifra consumen kosher. O sea, en otras palabras, el judío no es el mercado en realidad de ustedes. No deben preocuparse si yo como kosher, no como kosher, eso no interesa. Lo que interesa es el otro 85%, porque a ellos son los que queremos llegar. 80% del total de ventas kosher son fuera del mercado tradicional. Estos son vegetarianos, veganos, intolerantes a la lactosa, musulmanes, adventistas el séptimo día, y otros con dietas especiales como libre de gluten, por ejemplo, que también ya estamos ofreciendo esa certificación. Es interesante esto. Si vemos de cerca los porcentajes, nosotros somos los que menos consumimos kosher, es irónico, pero después tenemos vegetarianos, veganos, intolerantes a la lactosa, musulmanes. Los musulmanes comen aquellos alimentos que tienen la certificación halal. Esta de acá. La certificación halal es para musulmanes y casi el 100%, no debería decir el 100%, casi, un porcentaje muy alto. Ahí está. De los musulmanes consumen halal. Pero lo interesante es que la convicción de ellos hacia sus alimentos es una convicción muy interna, muy basada en su religión, en sus preceptos, en sus creencias, mientras que nosotros somos el 15%, menos en realidad. Entonces, musulmanes, cuando no encuentran un alimento halal, pero si lo encuentran en kosher, lo llevan kosher. Si no hay esa alternativa, si no hay ese alimento que ellos buscan en halal y no lo hay en kosher, o no lo compran o lo pueden comprar ya dependiendo de su convicción propia, pero es interesante porque la persona que consume kosher, si no encuentra su alternativa en kosher, la busca en halal. Halal sí es una industria, no voy a entrar en ese tema, pero es una industria gigantesca y ellos, si hablamos, por ejemplo, de galletas soda en Estados Unidos, 95% de las galletas soda son halal y uno ni cuenta se da y 25-30% es kosher de galletas soda y hay un montón de marcas en Estados Unidos. Hay más de 100.000 productos con certificación kosher hoy en día y más de 3.000 nuevos productos que se certifican cada año. Estas cifras se han mantenido, son 3.000 productos anualmente. Ahora, se estima que para el 2005, 40% de las ventas de supermercados en Estados Unidos es 2015, perdón, no es 2005. Perdón, a ver, para el 2005, el 40% de las ventas de supermercados en Estados Unidos eran productos kosher. Ahora, estamos hablando del número promedio de productos kosher en supermercados es 17.000. Aquí falta un pedacito, no sé qué pasó, pero estamos hablando que el 2005 era 40%. Hoy en día es 60%. Ese es el pedazo que faltaba. Lo que pasa fue trabajar de madrugada. Existen más de 10.000 empresas actualmente que producen productos kosher. Y me agrada saber que aquí en el Perú ya estamos, todavía una cifra muy pequeña, pero ya hay más empresas que se están certificando. Cuando yo empecé esto hace 8 años, mi primer cliente fue Grupo Romero y fue mi único cliente durante los siguientes dos años. No me llamaba nadie porque simplemente en esos tiempos la certificación podía costar 15.000 dólares y eso es lo que costaba y se podía realizar cada 4 o 6 meses cuando el rabino venga. Venía. Entonces, era algo prohibitivo. Para una pyme, para una MIPE era casi prohibitivo contar con una certificación de 15.000 dólares. solamente empresas como la de Grupo Romero podrían realizar esas gestiones. Pero con mucho empeño, mucho trabajo, se fue abriendo el mercado y esas certificaciones de 15.000 hoy en día cuestan 4.000, 5.000. Y ya la Unión Ortodoxa ha asignado un rabino para Perú que trabaja de cerca conmigo y ya las certificaciones las sacamos en dos semanas, tres semanas, mientras que antes podría tardar cuatro o seis meses. Es bueno ser reconocido en ese sentido que tu trabajo haya generado esta ola de certificaciones. Cuando empezamos con el tema de Jalal también, primer año hicimos 30 empresas, segundo año 60 empresas, tercer año ya tenemos una oficina específicamente. Antes no, antes era como que lo trataba de filtrar dentro de todas mis otras labores. Yo soy abogado de profesión, yo tengo un estudio de abogados y con eso me gano la vida. Con el tema de Kosher, con el tema de Jalal, es algo que lo hago porque es una convicción propia. Es algo que quiero traer para que nuestro país, para que nuestros exportadores, nuestros empresarios sean más competitivos en el mundo exterior. Ahora les voy a contar algunas experiencias. A ver, 10.000 empresas, hoy por hoy existen más de 400. Esta es una parte muy interesante y muy importante para ustedes. Existen más de 400 entes certificadores Kosher en el mundo. El 95% de las certificaciones provienen de los top 3. No hay, lamentablemente, a nivel mundial, no existe un gremio que agrupe a los entes certificadores. Por ejemplo, como yo les decía, yo soy abogado, pero para yo poder ejercer el derecho, yo tengo que ir al Colegio de Abogados de Lima o de cualquier parte del Perú, registrarme, me den mi número de colegiatura y ahora ya soy abogado. Yo me puedo parar ante un juez y litigar, porque estoy facultado y empoderado y agremiado para hacerlo. Sin embargo, en el tema Kosher, en el tema Halal, mañana me voy a registros públicos y constituyo una empresa, como la que tengo, por ejemplo, Kosher Perú, Halal Perú. ¿Podría yo emitir mi propia certificación bajo Kosher Perú, bajo Halal Perú? ¿Por qué no? Si no hay un gremio que nos agrupe. ¿Ves? Sí, sí puedo hacerlo. ¿Cómo te llamas tú? Cristian. Mañana tú puedes hacer Cristian Kosher. Vamos a ver quién te la compra, porque vamos a ver a quién le sirve. Porque la verdad es que tú le certificas a esta señorita a tu costado y ella va a venir a mí, que soy una empresa grande en Estados Unidos, y yo le voy a decir ¿cómo te llamas? Cualquiera. Soleika. Soleika. Yo le voy a decir señorita Soleika, ¿usted tiene certificación Kosher? Por supuesto que sí. Perfecto. ¿Quién te certificó? Cristian. ¿Y quién es Cristian? Sin ofender, Cristian. Pero la pregunta es esa, es válida. Y yo te voy a decir señorita Soleika, envíeme la certificación y me va a enviar una hoja que dice Cristian Kosher. Y yo voy a decir ok, gracias Soleika, me voy a ir a tu vecina y voy a comprarle a ella que sí tiene una certificación válida, porque es una certificación internacional. En estos casos de certificaciones religiosas, la marca sí importa. La marca sí vale. Si yo les digo a ustedes busquen algo en internet, ustedes van a abrir un motor de búsqueda. ¿Cuál es el que van a abrir? Usualmente van a abrir Google, MSN, pero alguien ahí me va a decir DART, por ejemplo. No creo, porque nadie conoce DART, es un motor de búsqueda muy pequeño, eficiente, pero muy pequeño. Igual en estos casos. De los 400 entes certificadores, tres son los que dirigen el mercado. Ahora, no con esto pretendo decir de que otros entes certificadores nacionales, regionales, no sirvan. Yo creo que si el objetivo de ustedes es atender a la comunidad consumidora de kosher aquí en Perú, sí pueden obtener una certificación kosher aquí en Perú, certificación nacional. Si su mercado pues es exportar a Argentina, Chile, Brasil, yo creo que también les puede servir una certificación local, pero si sus aspiraciones son llegar a un mercado internacional que no va a cuestionar en absoluto de dónde proviene su certificación, que yo como empresa extranjera diría, ok, se han certificado con tal ente que está dentro de estos top tres, perfecto, significa que ese ente ha ido a la planta de ustedes ha verificado sus procesos, ha visto que no hay contaminantes, ha visto que es higiénico, ha visto que todo está dentro de nuestras normas y les doy el sello, eso para mí dice mucho, con eso a mí me basta para comprarles, no necesito saber más del HACCP, no necesito más saber ninguna otra certificación, porque al consumidor kosher no le interesa si tienen orgánico, al consumidor halal no le interesa si tienen certificaciones europeas, no le interesa para nada, porque son certificaciones religiosas, tenemos que pensar fuera del cuadro cuando consideramos que estas certificaciones son muy especiales y muy exclusivas en muchos aspectos, deben elegir muy muy bien, la marca si es todo, cuando vino el rabino Bruncastle hace muchos años aquí a Lima para visitarnos, para hacer una certificación de una compañía equínoa, lo paseaba por la ciudad y casi lo veía con lágrimas en los ojos al tipo, porque me decía veo este símbolo por todas las paredes, la gente se le ha tatuado en los brazos, un trabajo maravilloso se ha hecho en posicionar nuestra marca, no quería romperle el corazón y decirle que esto no es el nuestro, sino bueno, lo que ustedes ya saben. 82% de los encuestados declararon que la Unión Ortodoxa esta es la OU se conoce así el símbolo del OU OU symbol el círculo es la O y la U obviamente es el símbolo que les viene a la mente cuando piensan en una certificación kosher 82% 5 de cada 6 encuestados declararon que la Unión Ortodoxa el OU es el símbolo que más aparece en los productos que compran si en algún momento tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos y entrar a una tienda no sé Albertsons Safeway Fred Myers Trader Joe's lo que sea volteen los productos y de 10 que volteen van a verlo en 8 a 9 van a ver nuestro símbolo 4 de cada 5 encuestados declararon que la Unión Ortodoxa es el símbolo que ellos seleccionarían como su primera opción de compra esto es el remonto al siglo XIX cuando empezó la Unión Ortodoxa que es un ente es una ONG básicamente estamos presentes en más de 6 mil plantas en 80 países cuando decía los top 3 en realidad y hablamos de la Unión Ortodoxa deberíamos estaríamos hablando del top 1 porque mejor que nosotros no hay con mucho orgullo lo puedo decir que pertenezco a esta organización y con mucho orgullo les puedo decir que realmente son lo que dicen ser al inicio era una situación un poquito complicada porque el rabino más más chiquillo tenía 80 años entonces su visión era distinta su visión era cuando yo llamaba decía rabino tengo una empresa quiere certificarse ¿cómo hacemos? bueno si cumplen que se certifican sí pero les falta un poquito aquí o allá no si no están listos no me interesa y esa era la actitud hoy en día hay rabinos más jóvenes el rabino a cargo que trabaja conmigo es el rabino Shoshangori es un rabino creo que tiene 40 años es un rabino 100% empresario es un rabino muy bueno es un rabino con mucha visión y con muchas ganas de ayudarnos ayudarlos a ustedes a calificar a cumplir a poder tener los requerimientos para poder certificarse y él es el que está asignado ahora aquí a Perú a ver poder de la certificación bueno este es algo 82% reconocen eso ya podemos pasar a esta parte eso ya es otra cosa lo que el mensaje principal de esta presentación es primero ayudarlos a entender qué cosa es el kosher primero entenderlo para que si alguien en la calle les pregunta oye ¿sabes qué cosa es kosher? sí un tipo nos explicó una vez nos aburrió me agarró de punto con el caso de Christian lo importante es que sepan ustedes qué cosa es en primer lugar dos ver si hay una aplicabilidad para el rubro que ustedes puedan tener para el negocio que ustedes puedan tener ojo que hay algo muy interesante hoy en día porque el Perú se ha convertido en un destino turístico más atractivo para grupos más interesantes mi consultora está siendo contratada hoy en día para habilitar y preparar y capacitar tanto restaurantes como hotel cinco estrellas para grupos que solamente consumen halal por ejemplo y estos grupos que consumen halal que vienen pues en sus aviones privados no son grupos que van a comprar el menú ejecutivo son grupos que el hotel está reconociendo como esta gente es muy importante para nosotros este es un grupo de interés muy interesante para nosotros y queremos capacitarnos y no solamente se trata de cómo desgollar el pollo se trata de cómo cocinar la comida y si voy a utilizar este cuchillo para cortar la cebolla este cuchillo nunca ha podido tocar carne de cerdo y si lo ha tocado tiene que ir a la basura o solamente se dedica a esto pero todos los utensilios para esto para este grupo jamás puede tocar esto entonces son cosas serias que hace un año atrás era imposible convencer a un hotel de que esto era necesario hoy en día no tengo que hacer nada nos llaman y nos piden entonces este rubro ha crecido mucho no sé mañana ustedes tienen halal ¿sí? ¿no? no sé si van a tener la presentación de halal el día de mañana o la próxima semana no sé creo que son los miércoles por eso se llama miércoles portador entonces estas certificaciones son muy importantes pero lo que quiero como les he explicado hace unos momentos primero que sepan qué cosa es segundo determinar si aplica para ustedes si es interesante como un plan de negocios para ustedes y tercero para que determinen en base a lo primero y lo segundo para que determinen cuál puede ser el retorno de inversión porque si la producción que ustedes tienen no va a ser por ejemplo tenemos varias empresas certificadas quinoa y no se dan abasto si todos ustedes tuviesen quinoa y todos se certifican kosher no se darían abasto para la exigencia internacional la quinoa ha crecido mucho el consumo de quinoa en el exterior ha crecido mucho entonces más están pidiendo antes no existía ni una sola empresa kosher de quinoa ahora hay un montón y aún así nos piden más entonces si el producto que ustedes tienen es muy muy especial y no se va a abastecer yo les diría esta no es para ustedes pero esos son los tres puntos las tres aristas que quiero que contemplen y determinen si es interesante para ustedes considerarlo como una alternativa o no así que cualquier cosa me avisan mis datos están por acá creo la última vez que trabajo tan tarde por aquí está tienen alguna ahí está tienen alguna pregunta algo en lo que puede aclarar algunas cosas nuevamente les agradezco mucho su tiempo su visita y cualquier cosa estoy para servirles gracias gracias gracias